Yo lo más ruso que el diablo nunca ha conseguido Eso fue hacer creer a todo el mundo que no existía No creo que pueda, no creo que pueda Sentado me encuentro descontento con un ron amargo Y mirando al cielo Escribiendo sobre momentos vividos y extraños Y en mi mano sintiendo lo lacio de tu pelo Mi corazón lleno de ira por tu despedida Y la soledad sentada compartiendo lo que siento Viendo como pasan los malditos días Y olvidando los buenos y malos momentos Los días que yo contigo vivía Eran los mismos días que me dejaban sin aliento Ahora con la soledad dialogo Y en vez de perder con ella la cordura Fue la impulsora de mi segundo aliento Le pregunté como hago para tenerte Y respondió Ya no hay respuesta Solo desvela, te piensa, concéntrate Y a puerta cerrada Dejarle la nota perfecta Al decirme eso no sé por qué Pero noté que en esa noche todo alrededor cambiaba Que mi deseo por escribir y de expresarme de una forma u otra También aumentaba En ese momento de la realidad dudaba Ya que durante tanto tiempo con la soledad hablaba Sonreí y entendí que esa noche sin poder evitarlo Mientras a lo lejos miraba Allá hacía la soledad Acostada en mi cama Acostada en mi cama Quizás leas esto y digas que no podré vivir sin ti Pero la cosa es que sí puedo Pero no sé qué hacer si todo se trataba de ti Busco de escapar de ti y de tus recuerdos Estrangulo los sentimientos del corazón Con un lápiz, una libreta y una botella de ron A veces pierdo los estribos mirando a los espejos Ya que al mirarme no se nota mi reflejo La soledad me hizo entender que soy el grito que escapa de tu ventana Que soy la lágrima que no consigues retener Que soy tu miedo a estar en tu casa siempre a solas Que soy aquella brisa que eriza tu cuello Cuando en tiempos grises el cielo ves llover El cielo ves llover El cielo ves llover Na 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 Y de igual forma sigo siendo el cuervo que mora tus ventanas Soy la aflicción que pobla tu mente Soy la causa por la cual no te levanta las mañanas Y más que nada sigo siendo el tuyo y lo seré por siempre Y lo seré por siempre Embajada musical Alejandro me produce A puerta cerrada